¿No lo vio? ¿Cómo que no lo vio? Uy, lo mando volar ¡Noooo! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¿Por qué salió tan gigante? Como una especie de... ¡Ah! No podés escapar ¡Buenas! ¡Buenas! Bienvenidos una vez más a este canal Otra vez traje de invitado a Facha ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Por qué te traje de invitado? ¿Por qué? Porque viste la parte 1 del capítulo 70 de QB Toilet Ya lo vimos Sí Pero salió la parte 2 y la parte 3 Ah, me perdí un montón entonces Claro, te perdiste un montón Encima son capítulos re largos Ah, buenísimo Como 4 minutos cada capítulo Así que ahora vamos a ver todo junto Y ya que está, vemos si agregó alguna escena nueva O algún dato nuevo Ah, buenísimo Si querés ver los videos anteriores Te dejo por allá arriba Ahí un link Para que puedas ver toda la lista de reproducción De todo lo que vimos de Skibi y Toilet Y también podés ir a visitar al canal de Facha Te lo dejo por ahí la fotito Y también te dejo el enlace en la descripción Y en el primer comentario Bueno, esto es un repaso Ya lo vimos Lo habíamos visto, sí Sí, a ver si agregó algo nuevo Ah, esta es la visión del cámara grande Que tiene el lazo Sí, y el Shackstack Sí, Shackstack Una fábrica de tubis Es una parte que se me da cuenta Sin presión O sea O sea Ah, pero se había renovado antes Recuerda Que le habían dado nuevos Nuevas armas ahí Sí, tiene unas alitas Wow, ese es el Está en TV Con el color, ¿no? Ahí le dice Acaba a los rápidos Algo así Acaba a los rápidos La verdad Creo que te dije No sé si te hice Sí, sí Y ahí va Y se Se saca Sí, todos Se tiran Y a la hora Ajá Sí Exacto, dice Este Mario Se tuvo que sentar por Cosimario Ahí me olvidé lo que dijo Buen trabajo Debe ser El DJ Este es buenísimo, parece el otro Yo pensé, ¿lo mató a...? ¿Lo mató? Sí Pensate que era bueno, ¿no? ¿El DJ? El otro, este, que lo mató al DJ No, no ¿No? Pero sí, me dio curiosidad ¿Qué plan tiene? ¡Oh! Se me clavó en el brazo Está re caliente Llegaron las chicas de abajo La vida había terminado, ¿no? Por ahí Acá, sí Donde aparece el fantasma Sí Ahí, ¿no? Ahí, ¿no? ¿No aparece? Sí Ahí está Acá había terminado Sí Está golpeando el techo Se suicidó Se suicidó Sí Llegaron las chicas de abajo Llegaron los mismos cuatro Ese maldito Lo utilizó como una trampa A uno de los camaraman Ah, este es el destapa caños El POV ¿El que tiene la sopapa? Sí Y tiene garras como Wolverine, ¿viste? Por eso se trepa así Claro, eso estaba viendo Pensé que era algo que tenía en el guante Pero no ¿Qué pasó? Está todo oscuro Silencio Esa Ficción Ficción nocturna Oh, sí Zafaron, ¿eh? ¿Viste con ese aparatito Va abriendo y cerrando Todo? Es el que le dio DaFu Sí Ah, ¿te acordás? Sí, sí, sí Ahí está el hijo de su madre Mirá Mirá, ese se le dio más Kibidi Ah, mirá ¿Viste? Sí Dice Kibidi, Kibidi ¿Dónde? O sea, repite eso Sí Mirá Kibidi, Kibidi Ah, mirá Yo pensaba que era ruso o algo así Es parecido, sí, al ruso Mirá, ese es Dafu Le está dando la mano a un científico Así que Dafu Tiene algo que ver Es el que tiene la culpa Nadie lo vio Nadie lo vio Nadie lo vio, ¿cierto? Con esa luz Los obligas a Autoaniquilarse Ah Tomá Lo so ¿Murió alguno? Sí, murió el primero Oh, ahí está Que lo revolió Ese es el que tenía el aparatito Que le dio Dafu Ah, el del El que acusaban de traidor Pero no es traidor Sí El no traidor El de la camisa marrón Ah, está bien Auriculares Jetpack Me sirve ¿Y ahora? ¿Qué quedaron ellos dos? Nada más Quedaron ellos dos Nada más ¿Y el otro? Eran cuatro Y murió también Ah Lo mató el otro Porque lo hizo suicidarse Ah Acá empieza la parte tres ya Esta es la parte tres ¿No lo vio? ¿Cómo que no lo vio? ¿Qué tienen? No sé quién era Era un esquivictorio No, era un camaraman Pero viste que se hicieron Transparentes Sí Como invisibles Rarísima Este es Dafu Dafu Que estaba hablando ahí Oli Uy Haciendo la cuenta Esto es lo nuevo Esto es lo nuevo Está bueno, ¿eh? Ese aparato controla todo Sí Las armas también ¿Viste? Sí Vení para acá ¿A dónde te vas a ir? Vení que te veo un Con rechazo Un sopapazo Un sopapazo Uy, lo mandó a volar Nooo Nooo Jefe Quedó el solito La mitad Con hormiga Tomá Se la puso el ojo Sí, me echando Nooo Igual ya está Igual Lo liquidó ahí Ya estaba fulminado Uy Se podía haber arreglado Se podía haber arreglado Nooo Que absorbe el... El vapor ese negro, ¿no? Sí Que es para... Para borrarse Tomá Lo estabas teniendo par Se fue ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Uuu! ¿Por qué salió tan gigante? Comí un honguito Con Mario Bros Tomá ¡Uy! Sí, este pibe No hace nada No hace nada Es verdad Oye No, mejor No 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 Lo agarraron Estaban atacando al verdadero Claro Se le metieron adentro Y lo estaban atacando Acá porque es como una especie de... No podés escapar Tomá La carita F A recalir No No El que más sufrió Aún No Sí Sí Hizo que matara A sus amigos Sí Quedó aplastado No va a volver más Maldito De hecho anicos Vamos a ver más Música de victoria Música de victoria ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Música de victoria Música de victoria Tú no la sobrevivirás No la sobrevivirás No la sobrevivirás ¿Por qué? Es horrible Yo pensé que la había sobrevivido Mira Parecía que estaba bien ¿Viste? Sí Pero estaba sin piernas Ah, ¿sí? Ah, ¿y eso? Esto es nuevo ¿Es nuevo? Está en todo Está tipo en un hospital, ¿no? Estaban mirando lo que estaba pasando Claro, estaban mirando lo que estaba pasando No me vas a llorar Igual se escapó el otro El astro toilet Sí Claro, eso es lo que le advirtió Dafuco Claro Así que me parece que no terminó nada No, no terminó Pero acabaron con el científico Que es uno de los primeros Que estuvo implicado en hacer los esquivitoilets Y fue el que también creó todo este tipo de mutaciones Sí ¿Andás a ver cuál es el inicio de los astro toilets? Ni idea todavía, obviamente es algo que va a venir ahora Claro ¿Y él? ¿Qué papel tiene acá? ¿Dafuco? Sí Para mí los ayuda Para mí... Creo que lo que pasa Es lo que da a entender Es que Estaban experimentando con algo Y les salió mal Y los científicos se convirtieron en esquivitis Ah, claro Y Dafuco no Entonces está tratando de De solucionar lo que pasó Ya, de compensar todo Y a la vez estaban Haciendo también Calculo yo Todo lo que son las cámaras Los TV man Porque si no, ¿dónde salieron? Claro, pero no en esa base, digamos En esa base eran los esquivitis Claro Viste que es rarísimo lo de que el de camisa marrón aparece como fantasma Y otros dos también Sí, aparecen los otros dos Que esos dos eran los que mató Michael Jackson Ah, sí? El TV de Jackson Ah, mirá O sea, los que murieron Esos dos El de camisa marrón Volvieron a aparecer como visiones Sí Como visiones transparentes Claro Pero capaz que no es que lo estaba Él viendo porque Estaba por morir Puede ser Fue como, bueno, ahora me voy a reunir con mis amigos Es todo muy raro eso Porque vos fijate que antes Que vos te sorprendiste también El esquivino no los vio Al Spikerman negro Y al de Estapacaños Porque se hicieron transparentes Sí Y justo ellos murieron al final Sí Y es raro O sea Eso no sé qué es Pareciera como que Era sabido que se iban a morir Y entonces por eso Se pusieron transparentes En un momento Sí O sea, es rarísimo Es rarísimo, sí No sé No sé qué Qué explicación tiene eso No sé si en algún momento lo va a explicar Pero es raro Porque por qué no lo vieron Por qué se pusieron transparentes Yo pensé que era Una especie de habilidad O algo que habían agarrado ahí En esa parte Donde estaban Los auriculares El jetpack Pensé que habían agarrado Un mecanismo Algo que los hacían invisible Pero después cuando Enfrentan al científico No estaban invisibles Estaban visibles Y no se podían Volver a ser invisibles Entonces yo ¿Qué pasó? Y aparte otra cosa Que Dafux se comunicó Con él Con el Estapacaño Antes de que muera Por algún motivo No sé No sé Todo muy raro Y muy misterioso Me gusta Para dónde va yendo la historia Porque se va ampliando Toda la historia Y vienen nuevos enemigos Y no solamente eso Sino que también Pasan estas cosas Con los fantasmas Que todavía no se sabe Lo que es Sí Bueno, así fue el final Del científico ¿Qué te pareció? Maravilloso Se lo merecía Lo aplastó Con mucha bronca El titán Spickerman Lo aplastó Lo aplastó Lo aplastó Y lo fulminó Creo que Se lo tenía bien merecido Por quien lo mató Que era el Spickerman Porque era como que Había sufrido mucho Pobre Bueno, muchas gracias Por venir de invitado Al canal A ver, escribir Toilet Si te gustó este video Déjanos un me gusta Y un comentario Nos vemos Chau Chau